Este 31 de enero vence el plazo para tramitar la credencial de elector para los jóvenes que entre el 1 de septiembre de 2017 al 1 de julio de 2018 cumplen 18 años y que por primera vez ejercerán su derecho al voto. La medida también aplica para quienes cambiaron de domicilio, para aquellos que desean corregir datos y para las personas con credenciales que perdieron vigencia. Así lo afirmó el director ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE, René Miranda, al señalar que para realizar el trámite los interesados deberán concertar una cita en Inetel al 01800 433 2000 o vía internet en www.ine.mx y acudir al módulo de atención ciudadana que les corresponda con una identificación con fotografía, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. Precisó que los documentos deberán ser originales, sin enmendaduras ni tachaduras y que el 16 de abril será el plazo máximo para que los ciudadanos que realizaron el trámite recojan su credencial para votar. Añadió que en caso de extravío o hurto, los afectados pueden solicitar una reimpresión de su plástico en los módulos del Instituto Nacional Electoral más cercanos a su domicilio, esto a partir de marzo, para ser recogidos con fecha límite del 20 de junio de 2018. El 1 de julio de 2018 el INE celebrará elecciones federales para elegir al próximo presidente de la República, senadurías y diputaciones federales. Además, coordinará los comicios locales para gobernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Notimex.